41 o 15, si mirar antes de nada. 3, 2, 1... ¡Los tenemos! No, no, vamos a dar una luz. ¡Oh, me ha dado, me ha dado! ¡No, no, no! ¡Me ha dado! ¡No me la robes! ¡Madre de esta tira con el tío! Vale, la segunda ronda... ...reaparecemos tú y yo, que nos caemos en la radar. ¡Ojo, ojo, ojo! Reaparecemos en la radar tú y yo, ¿eh? No entris, no entris todavía, Franji. Que la segunda la hacemos ya sin escudos y nada. Donde está lo de esto, por fuera. ¡Madre mía, se están cargando esto entero, tío! Se están cargando esto entero. ¡Oh! ¡Ay, gana, Jairo! Vale, vale, vale. Pues suicídate, eh. Para que tengamos todos 100. ¿Nada más 100 de vida? Sí, sí, nada más 100. Que así es más divertido. Vale, cada uno en la esquina, venga. Hostia, se han quitado todos los grafitis, tío. En 38, 30, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! Oh, la primera, fue el primerito. ¿No le puedo dar? ¡Qué chido! ¡Muere! 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 Les dichas. ¡Pero cómo lo tiedamos! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Victoria! Hostia, esto como se hacía Tranquilos Cada uno en una esquina Cada uno en una esquina, hombre Ever the chill Cada uno en una esquina, venga En el 3, 30 5, 4, 3 2, 1 Vamos allá Me he puesto junto al lado suyo Ojo Tranquil contra Jairo Vamos Quiero conseguir pero no puedo Ojo 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 Hostia, esta mierda super divertida Llevamos 20 minutos Aquí Mantenme Voy, voy, voy 3, 15 2, no, vale, vale 3, 10 4, 2, 1 2, 1 Increíble Tío Nos ha reventado los 3 Tío, se la merece la victoria Nos ha reventado los 3 El cabrón 3, 2, 1 3, 2, 1 Venga Ya está No, pero como me he reventado ya Me he reventado ya Tío Que cabrón Ooooo La que te acabas de llevar Franji Es cosa de Everton Uy, uy Elberton está sufriendo Uy, Elberton está sufriendo Uy, Elberton está sufriendo Ojo Súper épico, tío Es un caballero oscuro Contra el tío este Ey, Elberton Sin trapas, tío ¿Ya te mato? Uy, uy Me llevo esto, eh Tranquilo Adiós Tengo 5 Estos tienen 5 Las balas Dejados que se mate Vaya por Dios También me matan a mi Ok, gané Vale Tengo 5 Ni siquiera muerto Toma No, no, no No tiene que morir Que no tiene que morir Que tiene la red de 100 Mira que te lo he dicho, eh Mira que te lo he dicho, eh, cabrón No, no, no Tarda mucho tiempo 4, 3, 2, 1 Listo He tirado Se ha hecho de todo el tío A ver Te quieres ir un poco ahí A apuntarme Ahí lo Bueno, 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 bueno Que me hace un saldo El otro es el que no No, no, no Debo ir Eso me quiere matar No, no, no Oh, que tiro más falso Me había agachado justo, tío No me maten, no me maten Mátalo, mátalo Mátalo, que si no No va a 100 de vida Ya me suicida Ya me suicida Deja en mi loot Vale, eh 25 25 Venga 2, 1 Cero Venga, ya está Vale, vale, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Toma, toma, toma Toma Eso sí es amistad Hemos venido los 3 a los rivales, tío En 25 25 25 7 6 5 4 3 2 1 Le damos ¡Wa! ¡La que te acabas de llevar! ¡Hairo! ¡No! ¡Te he reventado, cabrón! ¿Quién es el que ha ganado más? No lo sé Mátala ¿Qué? En mi partida de oro ¿Por qué estoy cogiendo cosas, tío? No quiero coger cosas Es que Te he recalado mierda esta, tío Yo he ganado 3 veces, ¿no? A doble revolver iba, eh Ya va Ha, 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 ha Ah ¡Suscríbete al canal!